Kobe le enseñó a Julius Randle que cada vez que llega a jugar a una ciudad nueva, antes de ir al hotel debe ir a entrenar, no importa lo tarde o lo incómodo que sea, así es el básquet y el entrenamiento es prioridad. La primavera pasada, poco después de que Kobe falleció, los Knicks visitaron a Detroit y Randle encontró una secundaria que aceptó mantenerse abierta, hasta tarde para que él pudiera entrenar, cuando llegó el director de la escuela lo esperaba y le dijo las siguientes palabras, que bueno es verte, los jugadores ya no vienen a entrenar como tú, de hecho el último que vino a entrenar muy tarde fue Kobe Ryan, Randle dijo que al escuchar esas palabras se llenó de escalofríos y se emocionó demasiado, dijo que lo que más le enorgullece es haber transmitido esta tradición a los Knicks, ahora cuando encuentra canchas abiertas para entrenar ya no va solo, pues sus compañeros lo acompañan a cada uno de esos entrenamientos, ahora todos entrenan así y es porque Kobe les enseñó que eso es lo que se requiere para triunfar.